¡Vámonos con este corridón! Para todos mis paisanos de Tierra Caliente Lleva por nombre el 5 Cargadores Y dice más o menos ¡Así viejo! ¡Muy nomás! ¡Qué chulada viejo! Traigo 5 Cargadores Mi pistola y carguera No ofendo a nadie señor Mas me mato con cualquiera Con mi super gol plateada Se la parto hasta el más fiera Cuando era niño y muy pobre No faltó quien me humillara Ya soñaba ser un hombre Para partirles la cara No tenía amigos ni pobres Ni nadie quien me ayudara Aprendí a matar conejos Con mi onda y resortera Después con un rifle y viejo Y una escopeta cuasclera Que bien pegaba de lejos Así empezó mi carrera Yo no me inclino hacia abajo Ni pa' mirar donde piso Tengo sangre de carajo Mi destino así lo quiso A ningún güey me derrajo Aunque se crea muy macizo Soy cierreño y no me dejo No me busquen es mejor Si apreciar un buen consejo Y matar al que es traidor Apoyado por el viejo Y compadre del señor Hasta bicho acá Si alguien quiere verme muerto Aquí los voy a esperar Y si el mar está revuelto No crean que me voy a ahogar Porque los tengo bien puestos Y de frente se mataron Seguimos